bueno señora le vamos a le vamos a partir el pastel a la abuela jesús domínguez cumpliendo sus cuantos años? 90 años, nadie sabe cuantos años, cuantos años está cumpliendo mi mamá, cuantos cuantos años está cumpliendo mi mamá, cuantos años está cumpliendo, cuantos años cumple, noventa, noventa años 50 años y que se siente cumplir noventa años se siente bien bá, se siente bien cachimbona que valor ¡A contar tres! ¡A contar tres! ¡Una, dos! ¡Y una, dos! ¡Una, dos y! ¡Tres! ¡Me vas a caer! ¡Esto no pasó de uno! ¡A la una! ¡A la una! ¡Cuéntenos! ¡A las tres! ¡A dos, tres! ¡A la una! ¡A la una! ¡Y una, una! ¡Hasta 90! ya queremos pastel hay que ser un pedacito ya queremos pastel vaya, vaya, bueno Pérez, 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 Pérez pida un deseo pida un deseo pida un deseo, que qué dice con decimión, diga pida un deseo pida un deseo, dice un deseo más cigarro más cigarro qué deseo pide quédese con el deseo que lo diga cálmense el deseo que lo diga quiere echar humo quiere echar humo quiere hacer señales de humo diga que quiere hacer señales de humo que quiere hacer señales de humo soonde fue mi mando hay más sobres Hay mejores Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Ven, saquen sobre Dejaste todo Dejaste todo Sobre, sobre Sobre, sobre Ya lo vi Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Le interesa Ahorita le interesa a los hombres Oye Los hombres no quieren pastel Muérdalo mamá Te lo muerda Te lo muerda Muérdalo mamá Muérdalo mamá Muérdalo mamá Muérdalo 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 ¡Muéltalo!